Bueno, y en estos momentos vamos a pasar a hablar de cultura, y esto como cada viernes, para actualizar las últimas noticias y también para darles recomendaciones. Para ello, ya nos acompaña en el estudio nuestra periodista Lea Ujel. Lea, buenas noches. ¿Cómo le va en este viernes? Buenas noches, Valentina. ¿Todo bien? ¿Y tú? Bien, noche de viernes. Ya vamos empezando, finalizamos la semana, vamos a descansar. Nosotros arrancamos con una miniserie en la plataforma Netflix y es la adaptación de una exitosa novela. Exactamente, Valentina. Habló de la luz que no puedes ver, que además de ser una historia que se llevó el premio Pulitzer en 2015, tiene un excelente elenco los estadounidenses, primero Mark Lufaro y Hugh Laurie, el alemán Luis Hoffman, y una cara desconocida, pero cuya actuación promete mucho a Ria Mia Loverti, una actriz ciega, interpreta a una francesa haciendo transmisiones de radio clandestinas durante la Segunda Guerra Mundial, cuando su camino se cruza con una psique que comparte su fe en la humanidad y en la esperanza. Los televidentes lo adivinarán, seguramente es una serie un poco cliché, pero es entretenida y su mensaje optimista se siente bien en medio de esta difícil actualidad. Miremos el tráiler. No sé cuánto tiempo tengo, pero me quedaré aquí, donde todo empezó. Esto es donde se danza. ¿No estás ahí? No hay escape. La luz más importante es la luz que no puedes ver. Pues llama la atención, Lea, me cautivó, así que le estaré dando próximamente mi opinión al respecto. Nosotros vamos a cambiar de tema para hablar ahora de una película que se estrenó en Argentina y en Colombia y que según lo que hablamos previamente, pues te gustó mucho. Sí, Valentina, me marcó bastante esta película. Se llama El otro hijo y cuenta la historia de dos hermanos que viven plenamente su adolescencia hasta el día que uno muere en una fiesta. Desde entonces, Federico, el otro hijo, él, que sigue vivo, tiene que ayudar a su familia a atravesar un caos de emociones mientras aprende a gestionar su propio dolor. De hecho, su director, Juan Sebastián Quebrada, se inspiró en un drama muy personal, la muerte de su propio hermano hace unos años. Y de esa prueba logró hacer una cinta sensible, inspiradora y muy delicada en su manera de representar las emociones de esos adolescentes. De hecho, le preguntamos al director si no fue difícil a veces dirigir a actores y actrices tan jóvenes para este tema, para una película sobre el duelo. Y esta fue su respuesta. Siento que la película sobre todo oscila entre unos momentos de mucho dolor y otros momentos de más vida, y esa vida la traían los jóvenes. Digamos que ellos vivían los momentos, así sea como ir a una universidad, en un momento ellos estaban como ya ante esa vivencia, y para mí me llenaban de vida el rodaje, era muy lindo. Yo pasaba de escenas durísimas a un día llegar y verlos, y era feliz de verlos. A veces también la dirección tiene que ver con una cosa de la confianza, y yo al conocerlos confiaba tanto en ellos, entonces en realidad fue muy fácil. Vea, nosotros vamos a cerrar esta crónica con un poco de música, empezando con una canción que logró un éxito inesperado. Sí, Valentina, y es una linda historia la que está aconteciendo. Un cantante español de 21 años, Íñigo Quintero, quien llegó a ser número uno mundial en la plataforma Spotify, con su primer sencillo Si no estás, estrenado desde hace ya un año, y es gracias a la plataforma TikTok que su canción se popularizó hace poco, hasta llegar a los oídos de personas de todas las nacionalidades, incluso en países de habla no hispana. Va a ser interesante ver si este éxito se confirma con sus futuros proyectos, pero quería también recomendarles dos estrenos de esta semana. Primero, yo quise quererte de otra joven artista, la venezolana Joaquina, tiene 19 años y mucha madurez en su voz, en la escritura de sus letras y en la composición de su música. Ya colaboró con el colombiano Juanes y la española Itana, y está en la carrera para dos premios Latin Grammy. Y del lado del continente africano, la estrella nigiriana del afro, Mr. Easy, se juntó a los sudafricanos del soweto gospel choir, en la canción Éxito, un bello himno de gratitud, perfecto para escuchar y para bailar este fin de semana, Valentina. Pues, Lea, muchas gracias por esta ampliación. Gracias a ti.